No puedo controlarme, me he hechizado con tu belleza Cada vez que te miro después no sales de mi cabeza Y mi corazoncito que late al ritmo de tus caderas Mis manos que no aguantan la tentación de tocar tu pie No me lo niegues más, sin ti no sé vivir Tu cuerpo al caminar enciende mi sentir No me lo niegues más, mírame como estoy Déjame conquistar tu corazón No quise enamorarme pero es que huele su primavera Eras irresistible y por las noches mi luna llena Lluvia de mi verano, vencer tu boca solo quisiera Te sueño hasta despierto, me estalla el alma de tanto amor No me lo niegues más, sin ti no sé vivir Tu cuerpo al caminar enciende mi sentir No me lo niegues más, mírame como estoy Déjame conquistar tu corazón